La ley de amnistía ha llegado al Parlamento Europeo, Partido Popular, Vox y Ciudadanos quieren que Bruselas actúe contra la norma y han llevado a la Eurocámara sus críticas al gobierno. Bruselas promete estudiarla detenidamente, pero no se pronunciará hasta que esté aprobada. Marta Carazo. Sí, así es. De hecho, hoy el comisario ha tratado de mantenerse lo más distante posible de las tensiones entre políticos españoles y ha echado el freno a la presentación de ese análisis de la ley de amnistía que se esperaba para la semana que viene cuando el ministro Bolaños visite Bruselas, pero que ha quedado aplazado podría incluso ser hasta meses porque Didier Reinders dice que no lo va a presentar hasta que esté tramitada en el Congreso porque va a incluir también un análisis de las enmiendas. Por lo demás, en este debate ninguna sorpresa tira y afloja entre la derecha y la izquierda. Desde la derecha han criticado a los socialistas europeos por tener doble vara de medir y piden a las instituciones europeas que actúen por el riesgo en el que está, dicen, el Estado de Derecho y desde los socialistas, critican al Partido Popular porque miente, dicen y defiende la ley de amnistía como la única vía para solucionar un conflicto histórico en España. Y por su parte, Carles Puigdemont, que no ha intervenido, pero sí que ha escuchado su nombre y que califica todo esto de un circo. Muchos escaños vacíos y 15 de los 33 oradores españoles. Más de dos horas para debatir la ley de amnistía. Un debate que se preveía... Acalorado. Y arrancaba, como presidencia del Consejo, la secretaria de Estado de Exteriores criticando el debate antes de que la ley esté aprobada. No contribuye a mejorar la democracia europea. El comisario de Justicia europeo, prudente, evitaba enzarzarse, lanzando, eso sí, dos ideas. La situación en Cataluña sigue siendo una cuestión interna que España tendrá que dirimir según el orden constitucional. Pero la comisión, dice, hará un análisis objetivo de la ley de amnistía, también de sus enmiendas y de lo que se derive de los acuerdos de gobierno. Les puedo garantizar que la comisión seguirá muy de cerca ese asunto. A partir de ahí, reproches, críticas, acusaciones... Partido Popular, Ciudadanos y Vox pidiendo ayuda ante lo que consideran un ataque al Estado de Derecho. La amnistía de Sánchez es la condena de Europa. Hoy, donde antes hemos dicho Polonia y Hungría, decimos España. Stalin estaría orgulloso de Sánchez. El PSOE y sus socios acusándoles de embarrar. No hay mayor ataque al Estado de Derecho que su alianza con la extrema derecha. Las amnistías no son una anomalía. El ataque al Estado de Derecho fue el abuso del derecho penal que hicieron los jueces del Tribunal Supremo. Y el líder de Junts, Carles Puigdemont, que ha aguantado solo la mitad del debate, escuchando desde la última fila.